Sé que esto viene de raíz Sé que esto viene de raíz Escúchame, sin duda hay algo que perdí Sin duda hay algo que perdí No va a volver Sé que puede sentirse personal Cuando asumes el puesto de alguien más Y salpica un daño que no te mereces No lo busques No lo busques más En mi pulso no queda nada Y luego que lo encuentres Te juro que yo antes no era así Te juro que yo antes no era así Discúlpame, pero no es tarde para ti Pero no es tarde para ti Escápate Sé que puede sentirse personal Cuando asumes el puesto de alguien más Y salpica un daño que no te mereces No lo busques No lo busques más En mi pulso no queda nada Y dudo que lo encuentres No lo busques No lo busques No lo busques más De mi pulso no queda nada Y dudo que lo encuentres No lo busques No lo busques más No lo busques más De mi pulso no queda nada Y dudo que lo encuentres No lo busques más No lo busques más No lo busques, no lo busques más En mi impulso no queda nada y luego que lo encuentres No lo busques, no lo busques más En mi impulso no queda nada y luego que lo encuentres